Hablemos del amor una vez más Que es toda la verdad de nuestra vida Paremos un momento, las horas y los días Y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor, de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor y una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no vemos que pierda ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene, que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos de mi amor, de tu amor No es la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor, de tu amor Hablemos del amor una vez más Hablemos del amor, de tu amor, de tu amor Y hablemos de amor, de nuestro amor.